Inició el tercer paro nacional de Argentina, uno de los más grandes que ha tenido que enfrentar el presidente de ese país, Mauricio Macri. Por 24 horas las diferentes organizaciones gremiales salen a marchar en contra de las políticas del gobierno de Macri y rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Argentina amaneció sin el servicio de tren, sin el metro, sin el servicio de autobuses, ni bancos, ni atención en organismos públicos, puertos, camiones, taxis, ni servicio aéreo. Gracias por ver el video.